La eliminación de los Diablos Rojos del Toluca en la Champions Cup generó descontento por parte de los aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Nemesio X, a tal grado que varios agredieron a Thiago Volpi. Después de que culminara el encuentro, los jugadores de Toluca se reunieron en el medio campo para agradecer a los aficionados. Cuando Volpi levantó las manos para aplaudir, comenzaron a llover los abucheos, cosa que no le agradó. Cuando todo el equipo se dirigió a sus vestidores, los presentes comenzaron a lanzar bebidas y demás objetos desde las gradas del estadio, además de que empezaron a silbarle y a gritarle insultos. Pese a eso, Volpi pudo salir de la cancha sin problemas, junto con Vega, Baeza, Angulo y demás compañeros que estaban notablemente desanimados por el resultado. De momento, tanto Toluca como Thiago Volpi no se han expresado sobre la situación. Los Diablos Rojos ganaban el encuentro desde los primeros minutos gracias a un gol de Mauricio Isaís. Al final del primer tiempo, el Canelo Angulo marcó el 2 a 0 y parecía que sentenciaba la ronda. No obstante, Herediano cambió la mentalidad y salió con hambre de remontar el encuentro. El esfuerzo dio fruto al minuto 57 cuando Rojas le ganó la carrera a Isaís y cruzó el balón para que Volpi no pudiera alcanzarlo. Cinco minutos después, en su primer balón, Rodríguez ganó la posición de los centrales de Toluca y estiró el pie para poner el 2 a 2. Hasta el 81, con un rebote fortuito, Joshua Canales metió un cabezazo para darle la vuelta al marcador. Así, los Diablos Rojos del Toluca quedaron eliminados de la Champions Cup de la CONCACAF al caer con un marcador global de 4 a 4 en el Estadio Nemesio 10. ¡Gracias!